No me he dicho nada a nadie, te voy a convencer, tú me quedé aunque yo sabe, conmigo ya he sentido No me he dicho nada a nadie, te voy a convencer, tú me quedé aunque yo sabe, conmigo ya he sentido No me he dicho nada a nadie A mi me gusta la gasolina, a mi me gusta la gasolina A mi me gusta la gasolina, a mi me gusta la gasolina A nadie, te voy a convencer, tú me quedé aunque yo sabe, conmigo ya he sentido No me he dicho nada a nadie, te voy a convencer, tú me quedé aunque yo sabe, conmigo ya he sentido